Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz La Asamblea Departamental, el gobierno autónomo departamental y todas las instituciones vivas del departamento vamos a estar visitando a cada uno de los vecinos, concientizándole para que eliminen todo lo que es criadero es decir, plástico, que lo vayan retirando los plásticos, que vayan retirando su recipiente, que limpien su caneleta es decir, tenemos un compromiso que toda la población ese día tenemos que asumir de limpiar nuestras casas Claro, hemos hecho una concientización en cada uno de los cuatro cardinales de la ciudad concientizando a los vecinos que se realicen este trabajo, porque ese trabajo a final de cuentas vamos contra la salud y vamos contra el mosquito Aedes aegypti Son recipientes, calomera agua, botellas, plástico, limpiar las canaletas y tener disponible un poquito de lavandina y poderla echar, porque ese es el que mata a todas las bacterias Las 15 provincias, los 56 municipios, todas las instituciones vivas del departamento la gobernación, la alcaldía, los soldados, el municipio, es decir, todos, todos contra el mosquito Aedes aegypti que es el transmisor de grandes enfermedades como es el zika, como es el dengue ¡Gracias!